El gobierno federal reviró. Las plazas a asignar a los normalistas, ya no automáticas a partir de este 2014, son competencia de la Secretaría de Educación Estatal, quien deberá emitir la convocatoria. De acuerdo al delegado de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán, Enrique Martini Castillo, ese asunto será tratar entre la Secretaría de Educación en el Estado y los demandantes directamente, en tanto que a la delegación de la Oficina Federal le compete vigilar el concurso de oposición. Dijo que deberá estar en contacto con su homólogo estatal Jesús Sierra Arias de lo que pueda derivarse de la convocatoria y en el proceso de aplicación del examen correspondiente. De hecho, este fin de semana ambos secretarios sostuvieron una reunión para definir algunos puntos sobre el tema. Los estudiantes de la normal de Tiripetío han exigido que el plazo para el preregistro para participar en el concurso de oposición fuese ampliado. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maricel Varela.